Este 29 de octubre en el Rancho Copiagre de Real en Peñablanca se llevó a cabo la conformación de este consejo, con la participación de más de 300 personas de diferentes partes del cantón. La convocatoria la hizo el Instituto de Desarrollo Rural y se contó también con la representación de funcionarios de distintas instituciones. Previo a esta actividad realizaron capacitaciones en todos los distritos, donde se contó en promedio con unas 60 personas en cada una. De esas escogieron a los representantes para la Asamblea de Conformación. Este Consejo Territorial de Desarrollo está integrado el 70% por la sociedad y el 40% por representantes de instituciones. En total son 25 personas las que lo conforman. La participación de todos los distritos del cantón con sus representaciones en un consejo que es el que va a avalar las líneas de desarrollo que se van a seguir en el cantón por todas las instituciones, donde se involucran proyectos que se van madurando en las comunidades y luego se pasan al conocimiento y a la aprobación de las instituciones. El Consejo de Desarrollo Rural Territorial que hoy vamos a crear nace del fruto del trabajo realizado por cada distrito o cantón en un territorio. Se va seleccionando la gente y hoy llegan alrededor de 271 delegados a escoger al Consejo de Desarrollo Rural Territorial. El Consejo de Desarrollo Territorial es la máxima autoridad para decidir el norte del desarrollo en el territorio. Entonces al Consejo van a llegar proyectos que se tienen que avalar. Todos estos actores tienen que trabajar por el desarrollo, por el bien común. Según el presidente ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez, Pérez Celedón como cantón tendrá un solo consejo debido a sus características como extensión territorial y producción. El cantón de Pérez Celedón tiene características más propias. Casi siempre uno conforma un territorio con dos cantones o tres cantones o dos cantones de un distrito. Pérez Celedón es cantón y va también como territorio. Los territorios muchas veces se conforman con dos alcaldías para unir esfuerzos para proyectos que son grandes, de grandes envergaduras o de tres canales, tres canales municipalidades. En este caso Pérez Celedón es un cantón muy particular por su amplia extensión y su particularidad, producción, historia, cultura. Entonces sí ha sido uno de los que se ha dejado de vuelta. En este consejo se tratarán todos los proyectos de desarrollo del cantón. Quienes participaron afirmaron que esta es una buena oportunidad para el desarrollo de la zona. Llegamos a la conformación del comité, como bien se lo digan. ¿Por qué lo consiguen? Todos esos procesos fueron dando bien a el nombramiento de los representantes de los 11 distritos, que lo logramos en la preasamblea del distrito. Muy importante, sabemos que se nos van a abrir puertas para el desarrollo de nuestra comunidad. ¿Qué conoce usted del consejo? La verdad que poquito, porque hemos venido apenas manejando la situación, pero sí es bueno. ¿Es algo nuevo? Algo nuevo. Es importante porque es una herramienta que tienen las comunidades para ver si pueden desarrollar los proyectos que los diferentes grupos de las comunidades tienen. En el INDER afirman que la creación de este consejo es de suma importancia para continuar trabajando en proyectos principalmente del agro.